Hola amigos y amigas, voy a hacer ahora un tapping, miren, les voy a enseñar lo que voy a utilizar, una cuchara, una pluma, un vaso, una cuchara de plástico, una tapa, un spray, ya está vacío, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer puro tapping, así es que no voy a hablar casi, aquí, vamos a empezar, Gracias. Gracias. También voy a utilizar un plato de cristal. Es el vaso. Gracias. Algunos sonidos se van a escuchar más altos que otros porque son diferentes cosas. Vamos a hacer otra. Gracias. 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 Adiós.